Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar voy a saludar a mis compañeras que están viendo esto desde Córdoba y Mendoza. Vaya el saludo para ellas, unas gran luchadoras que están en las provincias donde sufren más la desidia de este gobierno ajustador. Las trabajadoras de casas particulares venimos agrupándonos hace bastante tiempo, no muchos años, pero ya unos cuantos añitos. Así que es la primera vez que estamos nosotros acá como sindicato, hemos venido como coordinadora otras veces, y ahora estamos por primera vez como sindicato de trabajadoras de casas particulares. En primer lugar nuestra lucha es por un aumento salarial 100%, dado que las trabajadoras estamos sufriendo un salario realmente vergonzoso, un salario por el piso donde realmente no alcanza ni siquiera para sobrevivir. Las trabajadoras venimos opacadas de muchísimos tiempos, gobierno tras gobierno, esclavizadas, y hoy por hoy estamos levantando la bandera de las trabajadoras de casas particulares, haciendo que se visibilice nuestra causa, nuestros derechos, peleando por un salario digno para que realmente sea acorde a la canasta básica y no nos estén dejando siempre en el piso. Así vamos a seguir dando esta lucha, vamos a seguir luchando para todas aquellas trabajadoras que todavía no se están sumando a este sindicato nuevo, pedimos por eso a todos aquellos compañeros que colaboren con la afiliación a nuestro sindicato para que este sindicato realmente se ponga en pie en lucha hacia las trabajadoras, para las trabajadoras y para los trabajadores de cuidados, de jardineros, de trabajadoras de casas particulares, todo lo que conlleva a este sindicato. Nosotras vamos a estar en la lucha en la calle en este mes de agosto, pensamos salir también a la calle, pero vamos a estar en la lucha conjuntamente con la coordinadora sindicato clasista, donde nosotros también vamos a levantar nuestra bandera, pedidos y muchas otras cosas. Pedimos que se respete el derecho de las trabajadoras de casas particulares como el rubro de trabajo, no queremos ser más esclavas, las trabajadoras somos trabajadoras y no esclavas. Así que vamos a seguir una lucha contundente y vamos por una lucha de trabajadoras, de trabajadores, conjuntamente con esta coordinadora sindical. Otra cosa que quería decirle es que nosotros no nos callamos ante estos gobiernos ajustadores, porque realmente nosotros hemos tenido una reunión con el Ministerio de Trabajo, con la comisión, lamentablemente nosotros dependemos de una comisión, tuvimos una reunión donde quedaron en danos una solución, pero claramente vemos que acá sigue girando la mesa redonda los ministros y transministros de economía y todavía no vemos ningún llamado de reunión y ninguna solución hacia las trabajadoras de casas particulares. Así que es obligadamente salir a las calles, en la calle es donde vamos a dar la lucha, en la calle es donde vamos a dar la pelea, en la calle es donde vamos a conseguir nuestro salario y las mujeres tenemos ovarios y vamos a estar en la calle. Gracias compañeros, hasta la victoria.